Vaya, 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 vaya sorpresa, ¿verdad? Pues resulta que la justicia deportiva, que son todos estos periodistas de 3 al 4, que están en todas las tertulias, así como las redes sociales ya habían condenado, sentenciado y ejecutado a Fede Valverde, incluso el juez instructor deportivo, el que había pasado a comité de apelación, perdón, a comité de competición, solicitando cinco partidos de suspensión para Fede Valverde, pues resulta que ahora se lo tienen que tragar todo ello, ya que la justicia archiva la denuncia de Baena a Fede Valverde, ya que, según dice la juez, que no considera aprobados los hechos y que dice que el jugador del Villarreal mintió. La declaración de Alex Baena muestra numerosas incongruencias con las imágenes de las cámaras del Santiago Bernabéu. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia interpuesta por Alex Baena contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el parking del Santiago Bernabéu. Mantienen que, bueno, Baena incurrió en graves incongruencias en su declaración y el jugador del Villarreal, que también situó a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde y las cámaras del estadio de Santiago Bernabéu, demuestran que no fue así. A pesar de que se haya sobreseído este caso por delitos leves, el juez instructor de la justicia deportiva ha propuesto al comité de competición, como decíamos, cinco partidos de sanción para Fede Valverde. El señor don Juan Antonio Lambanderea será recusado por Arra Madrid, lógicamente, por una cuestión de imparcialidad. Baena también mintió en la versión ofrecida a su club, ya que ante el Villarreal o el Villarreal afirmó en su escrito que Fede Valverde había reconocido la agresión ante la policía, algo que nunca sucedió así, ya que fue absolutamente todo lo contrario. El uruguayo siempre aseguró que no había pasado nada y que el supuesto puñetazo de Fede Valverde también fue desmentido por el propio Álvaro Odriozola, que declaró que había existido tan solo una trifulca verbal. Todo ello ha provocado que la justicia ordinaria ordene a archivar el caso por no haber ni una sola prueba de que los hechos denunciados sucedieran tal y como afirmó el denunciante Álex Baena, que ahora podría, en caso de que alguien impulse, tener problemas con la justicia por hacer una denuncia falsa. Álex Baena ha mentido, pero el daño que se ha hecho sobre Fede Valverde va a quedar ahí, porque ni las redes sociales, ni los periodistas, ni el propio Álex Baena van a pedir perdón. Si estuviéramos en una situación normal, en un país, pues que estas cuestiones tuvieran sus consecuencias, pues lógicamente la sociedad se echaría encima de Álex Baena por mentir, por ser mal compañero, por ser mala persona y por incitar a un compañero tuyo, después de que le has dicho auténticas barbaridades sobre el campo, pues encima le sancionen. Baena, al final, el karma, el karma existe. Álex Baena.